Hombres y mujeres de azul, muchísimas gracias, todos y todas, y a mí no me gusta usar ese lenguaje así muy complicado, pero ahí dijo hombres de azul, no, mujeres también, porque ahí todos y todas son valientes. Adelante, señor ministro. Nuestros héroes de azul, sin lugar a dudas, señor presidente. Ayer tuvimos el primer de incautación de droga en el puerto de APM Terminals, en donde justamente a través del uso de los escáneres, justamente se ubica dentro de un contenedor que iba para Estados Unidos, 50 paquetes con cocaína. Esta actividad se dio con apoyo de la Policía de Control de Drogas y las distintas unidades policiales que tenemos en ese puerto. Señor presidente, procedo a rendirle cuentas del trabajo semanal de nuestra fuerza pública, que ha tenido un especial enfrentamiento a las bandas del narcotráfico. Hemos detenido 534 personas en diferentes causas, confiscado 27 armas de fuego, 20 mil dólares en personas que estaban justamente en la provincia de Limón y han sido detenidos por el delito de legitimación de capitales. Además, se han decomisado siete motocicletas y cuatro vehículos que están ligados directamente a las bandas criminales. También, señor presidente, hemos detectado el escenario de campanas, que son los informantes de los grupos criminales que le avisan a los delincuentes cuando la policía va. Y hemos logrado, en el caso del Pacífico Central, la decomisó de 10 radios de comunicación, en donde estos grupos mantenían un control férreo sobre lo que hacía la policía.